Este video es patrocinado por el canal Paupingus 3. Realizamos reseñas de cada cassette para poder subir material a este canal de comerciales. Suscríbanse, manita arriba y activen la campana. Comunidad, comenzamos. No más aventuras, no iré por ahí. Qué bueno que estás disfrutando junto con nosotros de esta sensacional trilogía, esta gran lucha entre el bien y el mal. Vamos a ver quién va a ganar, pero por lo pronto tú puedes ser un ganador también el día de hoy junto con nosotros simple y sencillamente levantando el teléfono y marcando al 01-900-849-1100. 01-900-849-1100 si quieres ser el poseedor de un flamante coche nuevecito para que estrenes después de disfrutar de estas sensacionales películas junto con nosotros. Si tienes teléfono celular también te podemos contactar, así que llama al 01-900-849-1100 para que seas tú, tú, el ganador. Descubre el Jedi que llevas dentro y conoce quién es quién con las nuevas Star Cards metalizadas de la nueva película de Star Wars, El Ataque de los Clones, que Pan Dulce Bimbo trae para ti. Busca los 25 diferentes personajes que vienen gratis dentro del Pan Dulce Bimbo Marcado y las 5 meganaves en los multi-empaques y roles de Safe Marcado. Arma tu colección y descubre el Jedi que llevas dentro con Pan Dulce Bimbo. Acumula instantes Manipula momentos Transporta a tu universo Entrar en mayo Es no poder desconectarse Bio, welcome to the club Sony Una vez mi hijo se dio un golpazo Y el médico le mandó un medicamento original Otro papá me dijo que como no era nada serio Que cambiara por una copia Oye, ¿desde cuándo las cosas tienen que ser graves para hacer lo correcto? Para mi familia lo mejor Solo no, las medicinas originales son seguras y efectivas Mujeres, no hay dos iguales Pero muchas tienen algo en común Piel seca Para ella se creó Nivea Body Piel Seca La única que además de humectar la piel La cuida y le devuelve su belleza natural Pruébala Y descubre por qué las mujeres del mundo confían en ella Yo llevo la cena Prepara tu microondas Te espero El Nacional Monte de Piedad Te ayuda de manera inmediata Con tasas de interés asistenciales Y ahí consigues lo que quieres Traje película El Nacional Monte de Piedad es para todos Hoy tu hijo está a punto de dar un gran paso A aprender a ir al baño Es un paso difícil Pero con Hobbit Pull-Up Lo logrará más fácilmente Esto es como ropa interior de verdad Y cuentes, aunque tenga pequeños accidentes No pasa nada Hobbit Pull-Up La mejor manera de aprender a ir al baño ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡ pescado wszystkie flipasоны! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Su rebeldía le va a causar grandes problemas. ¿Qué hay de mí? Aunque el destino le tiene reservado el papel de héroe en Galán. Y a ocho. ¡Hormiguitas! Este domingo en un igualable estreno de la cuarta función de cine permanencia voluntaria de Canal 5. ¡Gol! ¡Saque de banda! ¡Viene centro! ¡La mata con el pecho! ¡Controla con el muslo! ¡La eleva! ¡Remata con las piernas! ¡Gol! Las mejores piernas y muslos del mundial están en Kentucky. Llévate el paquete futbolero con 15 piezas de pollo y sus deliciosos complementos. ¡Este paquete es un golazo! ¡Kentucky es el irresistible sabor del fútbol! Aplícate por las mañanas esta crema bronceadora Factor 4 que te protege de los rayos UV y tendrás un tono de piel perfecto. Y para mantenerlo por siempre... ¡Fugicolo! La única película con cuatro capas que da a tus fotografías el mayor colorido y nitidez. La mayor calidad. Para mantener tu tono de piel perfecto. ¡Fugicolo! ¿Está bien? ¿Qué es eso? ¿A su acción? La cirugía plástica ha sido un éxito. A todas nos gustan los cambios. Por eso Saba cambió de imagen. Conoce la nueva cara de Saba. No todas las pastillas repelen mosquitos por toda la noche. Por eso llegó Rai Laminitas. Su exclusiva capa de aluminio libera el activo de forma segura y continua hasta por 12 horas. Noches más tranquilas. Y buenos días. Buenos días. Con Rai Laminitas. Es eficaz. Es Rai. Nuevo Fresquibón Total Plus. Hecho con jugo de frutas que no necesita azúcar. Con Fresquibón, das lo mejor. Las águilas, por naturaleza, saben cuál es el mejor lugar para poner sus huevos. Sigue a la América en la Copa Libertadores. En vivo, solo por Sky. Suscríbete ya. Esa pisada débil se hizo fuerte. Firme como la fe que iluminó a Juan Diego. Cuando la Virgen de Guadalupe le encargó que llevara su palabra a todo el pueblo. Hoy, Juan Pablo II sigue los pasos de Juan Diego y vuelve a México a darnos fe del milagro de la Virgen. Sigue sus pasos. Como ellos, tienes esa fuerza que nació contigo. La fuerza de la fe. Bimbo Pan Dulce te invita. La saga continúa y tú ya formas parte de ella. Por eso no pierdas ningún detalle de todo lo que envuelve a la creación de... El ataque de los clones. Deja que la fuerza te acompañe en episodio 2, especial de 24 por segundo, este domingo a las 11 de la mañana, por Canal 5. Bimbo Pan Dulce te invita. Nunca antes la manzana fue tan tentadora, cae la tentación de manzanita sol. Sabritas Bistro Gourmet. Simplemente diferentes. Llegó a McDonald's un postre diferente que no podrás resistir. Nuevo McFlurry. Delicioso helado mezclado con 4 exquisitos sabores. Galleta Oreo, Mini Evan Nems, Crunch y Butterfinger. Ven a McDonald's y pruébalo cuanto antes. Nuevo McFlurry de McDonald's. Te dejará helado. McDonald's está en tu sonrisa. Ahora, lo nunca antes visto. Qué rica sensación. Me siento tan bien. La sensación. Qué rica sensación. Qué rico, qué rica sensación. Me pones loco. No lo puedo describir. Así es mi nuevo Sensations de Pétalo. El único con ondas de confort super absorbentes que se adaptan para limpiar mejor que ningún otro. Qué chido, qué chido. Qué chido es. Wow. Sensations de Pétalo. Tanto confort, enamor. De los creadores de reacciones en cadena, vivirás momentos de explosivos, situaciones intensas. Y todo estará en tus manos. Nueva rocaleta. Cuatro grosísimas capas de chile que duran más. Y como gran final, un nuevo chicle sabor mango. Rocaneta de Sonia. Reacciones en cadena. Bueno, ya todos nosotros somos ganadores. Somos ganadores porque estamos disfrutando de la tecnología de la guerra de las galaxias. A través de Canal 5. Pero si tú quieres ser el único ganador, el ganador de un coche nuevecito. De una línea excelentemente bien diseñada europea. Lo único que tienes que hacer es marcar al 01900 849 1100. Pero no luego, no al ratito, ahorita, en este instante, porque puede ser tuyo 01900 849 1100. Y si no estás en tu casa, si vas a salir y quieres marcar de un teléfono celular, adelante. Nosotros te contactamos. Pero para que ganes, realmente lo más importante es que llames ahorita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quiero que guarden silencio. ¿Quiero? Quiero. Quiero. lo que ella quiere su Herbal Essences Shampoo y acondicionadores elaborados con hierbas naturales. Su fragancia es tan irrefutable que es imposible quedarse callado. ¡Tengo que probarlo! Herbal Essences es una experiencia totalmente orgánica. Gana rendimiento y también movimiento con el procesador Intel Pentium 4M, especialmente diseñado para computadoras portátiles. ¡Qué bueno que descubrí Crest Spin Brush! Antes me costaba mucho trabajo que mis hijos se lavaran los dientes, pero ahora les encanta. Si alguien me lo hubiera dicho, no lo hubiera creído. Con Crest Spin Brush ellos se lavan con ganas porque es muy divertido y yo estoy feliz. Crest Spin Brush es el primer cepillo eléctrico que combina una cabeza oscilatoria y cerdas fijas que limpian 53% más que un cepillo normal. ¡Crest Spin Brush! ¡Créeme, lo adoran! ¡Primer día de clases! ¡Buenos días, Manolitas! ¡Ale voy! ¡Ote, une a los zorros! ¡No, a lo mejor es cantera! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi vida, tienes no tan lindo! ¡Ay, no! ¡No, a los zorros! ¡Eres nuevo! ¡Bienvenido! ¡Esta es tu salón! ¡Te encantará estar en esta escuela! ¡Vivan los niños! Discripciones abiertas próximo 15 de julio, 4 de la tarde, Canal de las Estrellas. Descubre el Jedi que llevas dentro y conoce quién es quién con las nuevas Star Wars metalizadas de la nueva película de Star Wars, El Ataque de los Clones, que Pan Dulce Bimbo trae para ti. Busca los 25 diferentes personajes que vienen gratis dentro del Pan Dulce Bimbo marcado y las 5 meganaves en los multi-empaques y roles de 6 marcados. Arma tu colección y descubre el Jedi que llevas dentro con Pan Dulce Bimbo. Máxima protección para tus pies. Nuevo Rexona Efficient. Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los chaparros, para los que ríen, para los que lloran, para los que tienen todo, para los que no tienen nada, para las familias, para los ansiosos, para los nudistas, para los astronautas, para los originales, para los que besan, para los primeros, para los últimos, para los hombres, para los precavidos, para ella, para los músicos, para los transparentes, para los fuertes, para los que se suman, para los que no se callan, Para nosotros, para todos. Después de un día de duro trabajo, me encanta estar tranquila en casa. Pero llego cansada y con un dolor de cabeza, por eso uso Mejoral que alivia rápidamente el dolor. Mi médico, mi familia y yo confiamos en Mejoral. Mejor Mejora Mejoral. Ahora, mejorado. Por su sutil aroma y su sedosa soledad con Eloy, Clínex Cotonel te hace sentir como te gusta hacer. ¡Ay, bueno! Poli, Poli, no se lo lleve, no se lo lleve, no me tarde nada. El disco se lo está indicando. ¡Ey, me lo va a rayar! Se va al corralón. Voy a comprar la medicina de mi hijo. Siempre es lo mismo. ¿Usted qué no tiene hijo? Por favor, no lo vuelvo a hacer. Ayúdame, ¿no? No, es pareja. Ayúdame, déjalo. Por esta vez que la pasamos, por favor. Muchas gracias. Se empezó a hilar hace casi 500 años. El hilo se enredó varias veces, pero nunca se rompió. Formó una tela sencilla en la que se han bordado millones de esperanzas. Hoy sigue intacto como el amor de la Virgen de Guadalupe al pueblo de México. Allá te dejo en Diego. Fiel testimonio de la fuerza de la fe. No tienes que ir tan lejos para que no se pierda. Para probar algo fuerte en este mundo. Prueba el nuevo Orbita Bimbo. Un delicioso pan enrollado sabor canela cubierto de rico glass. Nuevo Orbita Bimbo. Un sabor fuerte en este mundo. ¿Desea usted el crédito más barato, más fácil y más rápido? Aquí está Creditazo Fanta, que no es un crédito cualquiera. Además, usted elige el plazo desde 3 hasta 24 meses para pagar. Lavadora Whirlpool. Capacidad 11 kilos de ropa. 6 ciclos de lavado. 2 niveles de agua. 3 temperaturas. Y filtro a trapapelusa. Llévesela con un abono semanal congelado de 87 pesitos. A crédito y de contado, en PAMSA nos comprometemos a que pague menos. Garantizado. ¡Creditazo PAMSA es un creditazo! Es un día muy especial para las dos. Aunque una de ellas no entiende por qué no pueden estar todo el tiempo juntas. Tiene miedo. Está triste. Y aunque en realidad no quisiera separarse de su piel ni un segundo, se despide de ella con una sonrisa. Como si verla crecer no doliera. Heinz. Porque la mujer lleva la fuerza en el corazón y la suavidad en la piel. Las acciones del cambio. El presidente Fox presidió el 25 de junio la ceremonia de incorporación de 826 nuevos elementos a la Secretaría de Seguridad Pública. El 27 de junio inauguró el edificio de la Agencia Federal de Investigación, creada para aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas y humanas en la lucha contra el crimen. Profesionalizando y capacitando a nuestras fuerzas policíacas, ponemos a México al día y a la vanguardia. Gobierno de la República. Amo la naturaleza. Me hace sentir sana y libre. Y ahora hay una toalla femenina que me hace sentir así. Nueva Naturela con manzanilla. Tiene fibras orgánicas superabsorbentes que dan máxima absorción. Y manzanilla para neutralizar los filitantes de la piel y el olor. Sus absorbentes y su manzanilla mantienen a tu piel natural, sin molestias. Nueva Naturela con manzanilla. Sentirse también es solo natural. Chiquito por fuera. Gran gote por dentro. Incondicionalmente, Chevy. Plata. Una razón más para comprar un Chevy. Incondicionalmente, Chevy. Un acontecimiento que sorprendió al mundo. Un destino que nadie olvidará. Confiemme. Y de la intensidad de un verdadero amor que sobrevivió más allá de la tragedia. Vital, vital. Domingo 14 de julio, en la función estelar de Cine Permanencia Voluntaria de Canal Público. ¿Abarrotes? Bajo, señor. ¿Frutas y verduras? Bajísimo, señor. ¿Farmacia? Bajo, señor. ¿Electrónica? Muy bajo, señor. Conclusión. Tenemos precios más bajos que nunca. ¿Bajarlos más? ¿Está pelón? Claro que está pelón. Y para eso estoy aquí. Porque solo cada julio, este julio, puedes dar precios regalados sobre precios más bajos que nunca. Julio regalado en la... Una tienda muy nuestra. Por más que queramos, no podemos evitar que tu bebé esté expuesto a algún contagio. Pero sí podemos fortificar nuestros jugos con vitaminas C y zinc. Para ayudar a tu bebé a fortalecer las defensas naturales de su cuerpo. El cambio en México ya nadie lo para. Antes la política exterior mexicana no tenía el dinamismo que requería. Hoy, en el gobierno del cambio, se incorporó el tema de la migración a la agenda bilateral con Estados Unidos. México fue sede de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, recibiendo a 50 jefes de Estado y de gobierno, y fue electo miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Jugando un activo papel internacional, ponemos a México al día y a la vanguardia, gobierno de la república. ¿Y entonces, el príncipe fue a rescatar a la princesa? Tu pequeño aventurero vive su mundo a través de sus fantasías, y solo Hoggys Ultra Confort le da la máxima delgadez, absorbencia y el sistema de ajuste perfecto, que ahora mejora. Con sus nuevas cintas Micro Hook, para que tenga la máxima libertad de movimiento, mientras vive todas sus aventuras. Con Hoggys Ultra Confort, lo dejas ser. ¿Imprevistos? Viajas mañana. ¿Y con estas molestias? Para curar la infección vaginal, Gino Dactarín Dual un día. Una solución cómoda y completa. Un pequeño óvulo es suficiente para curar la infección por dentro, y la crema alivia las molestias externas. Nuevo Gino Dactarín Dual un día. Solo una aplicación. Solo un día. Encuentra bajo las tapas de 7-Up y Cast, viajes dobles al Gran Premio de Indianápolis. Vive la acción del equipo BMW Williams Fórmula 1. Y si juntas tus tapas marcadas, te llevas gratis más 7-Up o Cast. Refrescate y gana la velocidad de 7-Up y Cast. ¿Qué comes, eh? Cracket. ¿Qué? Cracket. ¿Qué? Cracket. Crujientes, doraditas y combinan con todo. Cracket. Son ambiencia del mejor. ¿Qué comes, eh? Cracket. ¿Qué? Cracket. Son vega mesa. Ellos están aquí para resguardar el planeta Tierra de sus raros habitantes. ¡No huyas! Wayne Smith y Tommy Lillón. Hombres de negro. Luz al caminar Big Brother Big por Cine Shop de Canal 5. Están en pelos. No creerás lo que verá tu ojo. Bueno, tus ojos. Son los personajes de los Monsters Inc. en las bolsas de Sabri Sorpresa. La botana más divertida. Mi ex acondicionador no hacía mucho por mi pelo. Pantene Cuidado Total es un súper acondicionador. Me dio el cabello más saludable que nunca. Lo más importante para un lacio con caída, más suave y sin frizz. Combate los seis signos para tu liso más saludable con cuidado total de Pantene Probel. ¿Por qué te vas a conformar con menos? No. Gracias por brindarme de ti. No problemo. Hombres de negro dos. You know what you're doing. Yep. I'm about to attack one of the most feared aliens in the universe with four worms and a mailman. Lock and load, baby. Solo en cine. A partir del 9 de julio Se testigo de como 5 chicas como tú Serán elegidas por su talento Para convertirse en Popstar Con context free and soft Ríete de las reglas y participa 9 de julio canal 5 Pop Stars, las nuevas estrellas del pop Todas buscamos sorprender con algo nuevo Me gustan con salpicón, con un poquito de aguacate Mi favorita soy Con queso fundido de chorizo Frijolitos Con pollo en mole Saladitas gamezas Siempre frescas y crujientes van con todo Tu crujiente compañía comas lo que comas Atrévete a sorprenderlo Ay, delicioso Quien dijo que este trabajo era fácil Se equivocó por completo Kevin Costner y Whitney Houston El guarda espalda No lo pierdas de vista este domingo En la función de adultos Se tiene permanencia voluntaria De canal 5 Ya no te la pienses Usa la fuerza y marca en este momento Por fin mi mamá se convenció Que Pambimbo Kids Es el ideal para los niños Y para las niñas Matanga dijo la changa Los hermanos abusadores Gracias hermanito Y para las hermanas que voy a cerrarlo Ya es Gracias mamá Minbo Kids especial Para ti ¿Te acuerdas cuando nos robamos el coche de tu papá? Por si te da hambre Papá, dice mamá que ya nos vamos Dale esto mamá Por si le da hambre Sabritas te quiere ver sonreír ¿Busca el mejor crédito? Aquí está el creditazo FONSA Porque es el crédito más barato del mercado El más fácil y el más rápido Además usted elige el plazo Desde 3 hasta 24 meses para pagar Aire lavado Arctic Circle Modelo R20 Rejillas multidireccionales Adaptable a cualquier tipo de ventana o pared Lléveselo con un abono semanal congelado de 47 pesitos Para su mayor seguridad Entregamos a nuestras propias unidades Con personal especializado y de confianza Creditazo FONSA es un creditazo Cuide su dinero Es para ti Gracias Hola ¿Cómo ya estás aquí? Espera ahora abajo Nueva Nivea de Odorantuallitas Presta protección desodorante en cualquier momento Nivea de Odorantuallitas El desodorante que cuida tu piel Porque solo una madre sabe lo importante que es exagerar Leche ultrapasteurizada en envases de trapac Exageradamente pasteurizada Leche ultrapasteurizada Ultra cuidado para tus hijos Mucho gusto Rafa Pásale Claudia Baja en 5 minutitos ¿Eh? Pero quedamos a las 8 y 20 Pues si pero ya sabes como somos la mujer En Pizza Hut tomamos muy en serio la hora que prometemos Porque te garantizamos que si tu pizza no llega a la hora prometida y bien caliente Es gratis Pizza Hut El lado oscuro tiene un nuevo rostro Star Wars Episodio 1 La amenaza fantasma El principio de una gran aventura Este domingo en la función de estreno De fin permanencia voluntaria De Canal 5 ¡Vamos juntos a ganar! Rápido, rápido, me duele la cabeza ¡Ay! ¡Qué bueno que es, salidón! ¡Qué bueno y qué rápido! ¡Salidón! ¡Vámonos a ganar! Llegar cada vez más lejos Sentir la velocidad Ser mejor de lo que fui ayer Y a ti ¿Qué te mueve? Amigas Primero que nada Revisen ¿Cómo están por dentro? Pues como van a estar Divinas ¡Claro! Toda la lencería y corsetería Tienen un regalado 40% ¡Sí! ¡40%! Descuentos regalados Sobre precios más bajos que nunca Julio regalado En la comercial ¡Acción! Britney Spears y Sherva Lessences Te regalan una experiencia de película Viajes todo pagado Y cine gratis con la película Crossroads Amigas para siempre Compra Sherva Lessences Y gana miles de premios Star Wars Episodio 2 La saga continúa Revive grandes vasallas Entre rápidas y poderosas naves espaciales Jango Pet en el Slade One Ataca a Obi-Wan con amenazantes disparos La nave Jedi entra en modo de combate Y contraataca Toda una galaxia de figuras, accesorios y vehículos de Star Wars El poder está en tus manos Dejas pronto Las acciones del cambio El 28 de junio El presidente Fox se reunió en Mérida Con jefes de estado de los países centroamericanos Y gobernadores de los estados del sureste mexicano Para dar a conocer el plan Puebla-Panamá El objetivo es mejorar las telecomunicaciones en la región Y promover las relaciones económico-comerciales Con un firme respeto a la diversidad cultural y étnica Con estas acciones Ponemos a México al día y a la vanguardia Gobierno de la República Para aliviar las rosaduras Usa Capene Porque a diferencia de otras pomadas Contiene vitaminas A, D y E Aliviando rápidamente las rosaduras Y su fórmula completa Forma una capa que sí lo protege Comprueba que la diferencia Entre rosaduras y sonrisas Es Capene Mañana llegará la amenaza fantasma A Canal 5 Episodio 1 Estreo exclusivo Mañana a las 7.30 de la noche El mejor film está en Canal 5 Al terminar esta película No te pierdas en Canal 5 Trilogía Segunda función con la película El imperio contraataca Dicen que la tarjeta banco Es la más completa Porque dispone de efectivo Sin comisión Compras a meses Sin intereses Decides tus pagos Hasta su pija Y ganas puntos cansables Por regalos o efectivo Pero para que realmente Sea la tarjeta más completa Solo le falta una cosa Tu firma Tarjeta de crédito Bancomer La tarjeta más completa Adquírela ya ¿Apostaste una comida Y no has podido pagarla? Aprovecha el nuevo McMenú de McDonald's Con el que todos los días Puedes escoger Cualquiera de estos Nueve deliciosos productos A un precio increíble Solo nueve pesos cada uno Combínalo como tú quieras Nuevo McMenú de McDonald's Es más por menos Ay, y acabo de sacudir Si estás harta del polvo Usa el nuevo Fled Sacudidor Fled Sacudidor Protege tus muebles Y crea una capa repelente Cada vez que sacudes Adiós al polvo Por más tiempo Con nuevo Fled Sacudidor Fled Sacudidor ¿No sabes qué hacer para mantener el aroma en la ropa? Llegó el nuevo Downy. Tu perfume perdura intensamente por más tiempo. Descubre una nueva suavidad y respira las perdurables fragancias Downy. Te van a gustar. ¡Soy yo! ¡Súper cool! ¡Buena! O más bien, buen apetite. Otra vez. ¡Ahora es cereal! Star Wars Episodio 2, El Ataque de los Clones. Colecciona las seis tarjetas animadas que vienen en las cajas marcadas de cereales Nestlé. Vive la batalla del bien contra el mal. ¿Va? ¿Misos calificaciones? Español, tres, matemáticas, cinco. Educación física, seis. Muy bien, hijo. Te mereces un premio. ¿Qué juguete quieres? Con la promoción Juguetes sobre Ruedas, cualquier pretexto será bueno para regalar juguetes. Ya que por cada 150 pesos de compra en Juguetes Matel, caja tu ticket por uno de los miles de regalos sorpresa y participa en el sorteo de dos autos llenos de juguetes. Participa y gana con Juguetes sobre Ruedas Matel. El mal olor, la comezón, el sudor o el pie de atleta se están matando. Micotex, ahora con su nueva fórmula con potente efecto antisudorante y fresco aroma. Combate eficazmente el pie de atleta. Micotex, alivia en serio. Sealtana Párbaro ¡Ey! Yo soy panadero. Y con la mejor selección de trigo, hago mi pan bimbo súper nutritivo. Me pongo vitaminas, leche y hierro. Diario lo horneo para que lo disfrutes esponjocito, como yo. Recién salidito, lo llevo cerca. Para que te llegue fresco y suavecito. Me gusta hacer panadero. Ahora lo nunca antes. ¡Qué rica sensación! ¡Me siento tan bien! ¡La sensación! ¡Qué rica sensación! ¡Qué rico es! ¡Qué rica sensación! ¡Qué rica sensación! ¡Me pones loco! ¡Wow! ¡No lo puedo decir! Así es mi nuevo Sensations de Pétalo. El único con ondas de confort super absorbentes que se adaptan para limpiar mejor que ningún otro. ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Qué chido es! ¡Wow! Sensations de Pétalo. Tanto confort, enamora. ¡A mi mundo le hace falta algo nuevo! ¡Un nuevo sabor! Emperador blanco y negro. Un nuevo sabor cuadrado. ¿Por qué tú no lo pediste? ¡Ni tampoco te esperaba! ¡Ni nada, nada, nada! ¡Nos vemos a las diez! ¡Por qué tú no lo pediste! ¡Ni tampoco! ¡Cáleca! ¡A las diez! ¡A las diez! ¡Está padrísimo! ¡Está padrísimo! ¡Oye, me encantan los hijos! ¡No! ¡Ah, pero cómo lo ves! ¡Ay, sí, buenísimo! ¡Cáleca! ¡No, no, no! ¡A ver, ponte este! ¡Apúrense, niñas! ¡Quiero que regresen temprano! ¡Apúrense, niñas! ¡No, no, no! ¡A ver, ponte este! ¡Vive! 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 A partir de 9 de julio, se testigo de como 5 chicas como tú serán elegidas por su talento para convertirse en Pop Stars! ¡Ríete de las reglas y participa! ¡Pop Stars! ¡Las nuevas estrellas del Pop! ¿Quién tiene los dientes más fuertes? ¡El! ¡Mis dientes son tan fuertes como esos! ¿Por qué uso colgate? Imaginen que estos son sus dientes, y estos los ácidos que causan la caries. Colgate los combate y ayuda a fortalecer los dientes. ¿Qué logramos con colgate? ¡Cero caries! Confía en Colgate. Máxima protección anti-caries. ¡Doctor! Cuando estoy en mi casa, siento vacíos. ¡Pues ven a luz! Porque aquí, todo el departamento de línea blanca, electrónica y cómputo, está a 12 mensualidades sin intereses. Precios regalados sobre precios más bajos que nunca. Julio regalado en la comercial. Toda gran aventura tiene un sorprendente principio. ¡Arto, desactívalo! No te pierdas el estreno más esperado en televisión. ¡Esto es intenso! Star Wars, episodio 1, la amenaza fantasma. Este domingo en la función de estreno de Cine Permanencia Voluntaria de Canal 5. Con la nueva rocaleta vivirás situaciones intensas. Con cuatro gruesísimas capas de chile y un nuevo chicle sabor mango. Rocaleta de sonris. Reacciones en cadena. Cine Permanencia Voluntaria de Canal 5. ¿Escuchaste? ¡Sí! Sí, papá. Nuevos Doritos 3D Megáfonos. Le quita lo plano a tu vida. Señora, señora, ¿por qué no lava toda la ropa blanca junta? Porque la mugre de los calcetines percude las camisas. Con hace, eso no sucede, porque a diferencia de otros, hace tiene una exclusiva fórmula con microesferas azules y verdes que logra blancos más blancos. ¡Haga la prueba! Hace con microesferas, despega la mugre, la atrapa e impide que se pegue la otra ropa. No puedo creer que todo quede tan blanco. El blanco más blanco solo hace, lo hace. Porque los niños son los reyes del universo. La ternura y la travesura armados con una resortera. Las ganas de vivir con una rana en el bolsillo. El motivo de alegría con los pantalones rotos. Y la inocencia detrás de una carita sucia. Ellos son la sonrisa de Dios. Por todo esto y mucho más, ¡Vivan los niños! Lunes 15 de julio, gran estreno, 4 de la tarde, Canal de las Estrellas. Pepsi presenta al artista pop número uno en el mundo. Britney Spears en México. ¿Cuál es tu definición de cabello lleno de vida? Es un cabello que sobresale, que brilla. Para mí, es un cabello saludable, fuerte. Hay muchas formas de definir un cabello lleno de vida, pero solo una de conseguirlo. Palmolive of Teams con queratina. ¿Qué ayuda a reparar la superficie de tu cabello hasta llenarlo de vida? Un cabello lleno de vida, expresa mi forma de ser. Un cabello lleno de vida es Palmolive of Teams. Bieneta, el irresistible postre helado de Holanda, elaborado con deliciosas ondas de suave helado y crujientes láminas de chocolate. Tan exquisito, que harás cualquier cosa, por un poco más. Un pedazo nunca es suficiente. Holanda Vieneta. Acompáñala con leche. Acompáñala con lana. Helado oscuro tiene un nuevo rostro. Star Wars, episodio 1, la amenaza fantasma. El principio de una gran aventura. Este domingo en la función de estreno de su permanencia voluntaria de Canal 5. Ahora en Doritos encuentra las 34 tarjetas de los jugadores más inexpertos y conoce todo lo que hay detrás del fútbol. Además, sigue buscando las tarjetas de estampas metalizadas en las bolsas de sabritas y rubles. Si no las coleccionas, estás fuera de la jugada. Porque solo una madre sabe lo importante que es exagerar. Leche ultrapasteurizada en envases tetrapak. Exageradamente pasteurizada. Leche ultrapasteurizada. Ultra cuidado para tus hijos. Es el tercer día que desaparece mi sándwich. Ahora sí le digo al director. ¿Con qué cariño me lo hace mi mami? Le pone quesito, jamoncito y mucha McCormick. Creo que el que se lleva mi sándwich es porque al suyo no le ponen McCormick. ¡Qué poca McCormick! Ahora, Mayonesa McCormick crece. Y crece. Y crece. Y te da gratis 50% más McCormick. Star Wars Episodio 2. La saga continúa. Revive impresionantes duelos Jedi. Obi-Wan enfrenta al malvado Darth Tyranus. Solo el mejor quedará de pie. Con los lightsabers decide entre la fuerza o el lado oscuro. Entrena para ser un Sith o todo un maestro Jedi. Star Wars, el poder en tus manos de Hasbro. Ya no llevo la entrevista. Relájate. ¿Estamos cerca? Mejor que a mí. Sorte. En esos momentos necesitas la máxima protección. La nueva fórmula de Secret Barra crea un escudo que te mantiene más seca. Más protegida que antes. Y... Estuvo increíble. Nuevo Secret Barra. Mejor que nunca. Ustedes y vosotros juntos gritamos gol. Nos desvelamos juntos. Reímos juntos. Lloramos juntos. Celebramos juntos. Gracias a tu preferencia. Ganamos el Mundial. Televisa Deporte. Con amor y confianza. Con amor y confianza. Con sabor y frescura. Para ti es tan lejos con amor. Para ti es tan lejos con amor. Para mí es tan lejos con amor. El desecho con amor. Todos son iguales. ¿Qué? ¿No saben que llegó uno diferente? Realmente diferente. El único diferente. Realmente es diferente. Soful de Yacul. Diferentemente saludable. Prepara tu lugar favorito. Y transportate a la otra dimensión del entretenimiento. Con el mejor cine de Canal 5. Que este domingo tiene para ti. La gracia de Manolito Cuadrojos. La emoción de furia de Titán. La fantasía del niño que podía volar. Y los esperados estrellos de Hormiguitas. Y Star Wars episodio 1. Además, la historia romana de El Guardaespaldas. Ya lo sabes. Este domingo el mejor cine está en Cine Permanencia Voluntaria. Con las historias y los estrenos que tenemos para ti. En Canal 5. Yo, Rosy, prometo hacerte fiel en lo próspero y en lo adverso. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. De lengua nos hemos comido muchos tacos. Y nos los seguiremos comiendo. Contra agruras, ácides e indigestión, sal de uvas picot. El rápido, rápido alivio para la comida mexicana. ¿Cuál me pongo? ¿El rojo o el negro? Me da igual. Apúrate. ¿Alguna de tomar? Un agua mineral. ¿Alguna en especial? Me da igual. No. Mejor una siel mineralizada. Con nueva siel mineralizada, ya no te va a dar igual. Regla número uno. Cuando una chava está en sus días, no usa ropa entallada y cambia sus planes. Solo cótex free and soft ultra delgada me trata naturalmente. Imagínate. Cótex free and soft es la única ultra delgada con banda gel que absorbe y distribuye los líquidos. En cambio, otra. Cótex free and soft. La única toalla ultra delgada que me da protección natural. Con cótex free and soft, ríete de las reglas. Toda gran aventura tiene un sorprendente principio. ¡Arto, desactívalo! No te pierdas el estreno más esperado en televisión. ¡Esto es intenso! Star Wars, episodio uno, la alenaza fantasma. Este domingo en la función de estreno de cine permanencia voluntaria de Canal 5. 01-900-849-1100 para que acabes este fin de semana estrenando después de haber disfrutado de la trilogía de la Guerra de las Galaxias. Basta con el cabello que se engrasa rápido. Aún después del metro. Aún después del restaurante. Carnies Fruit is Fresh con concentrados fibras frutas para cabello que se engrasa rápido. Está comprobado. Tu cabello es más fresco, más fuerte y más ligero hasta el amanecer. Carnies Fruit is Fresh. El cabello brilla con toda su fuerza. Carnies Fruit is Fresh. Blue Divas, extraordinarias voces femeninas. 19 éxitos que han roto récord de ventas. Los temas más importantes del momento. Blue Divas, el disco que derrama belleza y talento musical. Amigos, por fin se estrenó aquí en México el ataque de los crones. Y a propósito de esta película les vamos a presentar una entrevista exclusiva con la hermosísima y talentosa Natalie Portman. A quien conocimos en el perfecto asesino cuando fue dirigida por Newt Pesceau. Vamos a ver esta entrevista. Regresamos con más información. Sigan con nosotros. Natalie Portman ha trabajado a lo largo de su carrera iniciada en el año de 1994 con directores tan importantes como Woody Allen, Tim Burton y Wayne Wayne. Pero es su participación en la saga de Star Wars, la que le ha ganado mayor reconocimiento por parte del público. Sin embargo, filmar tanto el episodio 1 como el episodio 2 no ha sido una tarea fácil. Y es sobre ello que esta joven actriz de apenas 21 años nos comenta. No es como si estoy haciendo algo muy peligroso, pero hay mucho de correr, de correr alrededor que conseguí hacer, que fue muy divertido. Pero sí, definitivamente es muy desafiante. Y hay una escena que me hizo parecer tan genial. Estaba tan emocionada cuando lo vi porque es cuando se desplazó en la fábrica de droid y hay una especie de estampa que está haciendo los droids. Y me he puesto en su vela de conveyor y me he puesto en un vela de conveyor y me he puesto en un vela de conveyor con nada. Todo se fue alrededor de mí. Bueno, y como se pudieron dar cuenta, Natalie Portman vuelve a interpretar a la princesa Amidala en el episodio 2, el ataque de los clones. Aquí en 24 por segundo les vamos a seguir presentando entrevistas exclusivas con el elenco de esta película. Estén pendientes. Esto es 24 por segundo. Cambio y fuera. Próximamente. 24 por segundo. Te invitará a la premier de K-19. Espera. Hay cosas que solo se comparten entre cuates, como los Minis Tía Rosa. A cualquier hora y en cualquier lugar. Minis Tía Rosa. Para compartir y repetir. A partir del 9 de julio, se testigo de como 5 chicas como tú serán elegidas por su talento para convertirse en pop stars. Sabritas y su irresistible sabor te invitan. 9 de julio, 8 de la noche, canal 5. Pop stars, las nuevas estrellas del pop. Hay alguien que te quiere para toda la vida. Por eso, cuida tu corazón. Prueba la nueva margarina B.C. de Capullo, que con su balance ideal de grasas, ayuda a controlar los niveles de colesterol. Nueva margarina B.C. de Capullo. Recomendable. De corazón. De esta manera, los lactobacilos casei-chirota ayudan a la salud humana. Y al combinarse con leche y frutas, se utiliza un alimento excelente que te da calcio y proteína. Y esta combinación te hace sentir único y diferente. Soful de Yacul. Diferentemente saludable. Santa Ex. Ayuda a tu cuerpo a mantenerse joven. Crema Vitamina E Santa Ex Swiss Formula. Es el antioxidante con extractos botánicos avanzados, que incrementa hasta un 200% más la aumentación de tu piel. Tú puedes detener el paso del tiempo. Crema Vitamina E y Collagen Elastin Suntypes. Conoce el nuevo servicio de e-mail de esmas.com. Y traduce tus correos hasta en 12 idiomas. Cambia la letra y colores. Incluye imágenes y bloquea las direcciones de quien no quieras recibir mail. Además, ahora te ofrece más espacio de almacenamiento. Conócelo. Esmas.com. Ellas dos no lo saben, pero si se hubieran sentado juntas, quizá hubieran platicado y se hubieran hecho amigas. Se hubieran convertido en exitosas empresarias. Hubieran hecho el negocio de su vida. Y lo hubieran llevado mucho más allá. Hubieran conquistado el corazón de infinidad de hombres. Y siendo tan felices, hubieran disfrutado de una fresca. Pero lástima, el hubiera no existe. Fresca, sí. Pruébala antes de que sea demasiado tarde. Fresca, la diferencia que nos une. Él requiere de concentración y está sometido a estrés, a una intensa vida social y disfruta de la vida. ¿Cómo le hace? Farmatón. Con un avanzado balance de vitaminas y minerales y su exclusivo G-115, te ayuda a oxigenar naturalmente tu cuerpo. Se siente. Y se nota. Para un mejor rendimiento físico y mental, Farmatón Cápsula. Sube. Perdón, el elevador no sirve. En cualquier situación, tu desodorante en idea antitranspirante te da doble acción desodorante más efectiva, más suave. Vive los desodorantes que cuidan tu piel. Vengan a Cozumel. No vayan a Nueva York, no vayan a Miami, no vayan a otro lugar. Venga a Cozumel. Miren lo que se está perdiendo. Viaja gratis con primavera, a donde quieras, con quien quieras y el tiempo que quieras. Solo envía cualquier envoltura o ticket de compra a este apartado postal en México DF. Participa. ¡Venga a Cozumel! Lo que tienes que hacer es llamar y si vas a ir de tu casa por alguna razón y te vas a perder la gana de los garajes, no importa. Nosotros te podemos contactar a través de un teléfono celular. Así que marca en este momento. No te la pienses. Conviértete en ganador. A las reuniones entre amigos, todos llegan acompañados. Hasta Brandy Presidente Domecq, que ahora viene acompañado por dos refrescantes mezclas preparadas en un paquete especial. Brandy Presidente Domecq. Aquí entre amigos, es de amigos Mercedes. Descubre el Jedi que llevas dentro y conoce quién es quién con las nuevas Star Wars metalizadas de la nueva película de Star Wars, El Ataque de los Clones, que Pan Dulce Bimbo trae para ti. Busca los 25 diferentes personajes que vienen gratis dentro del Pan Dulce Bimbo marcado y las 5 meganaves en los 1100 paques y roles de 6 marcados. Arma tu colección y descubre el Jedi que llevas dentro con Pan Dulce Bimbo. ¡Qué bien se siente despegar los pies de la Tierra, ¿verdad? Mexicana, siente la experiencia. Dentro de cada refrigerador, General Electric está al respaldo de miles de expertos y más de 100 años de experiencia. General Electric, creamos cosas buenas para la vida. A mi mundo le hace falta algo. O sea, algo nuevo, mi emperador. Emperador Fresa. Un nuevo sabor cuadrado. Una nueva aventura está a punto de comenzar. A partir de este 9 de julio, compartiremos juntos el sueño de miles de chicas que quieren llegar a ser las nuevas estrellas del pop. Vive de cerca sus audiciones. Vive intensamente sus emociones, sus alegrías y sus tristezas. La lucha por un sueño y el esfuerzo por lograrlo. Pop Stars. Las nuevas estrellas del pop. El reality que estabas esperando. A partir de este 9 de julio, martes y jueves, 8 de la noche, Canal 5. Las nuevas estrellas del pop ya están aquí. Seis meses sin intereses en el Manus Vázquez, pagando con las tarjetas de crédito Banamex. Y City Bank. Minicomponente Panasonic con 3000 watts, PMP, OCD para 5 discos, doble deck, MP3 y bocinas de 3 días. Normal 3900. Ahora solo 6 pagos de 485. Minicomponente Gengus con 200 watts de RMS, carrosoes para 3 discos, bocinas de 3 días, con colegiador electrónico y doble deck. Normal 4200. Ahora 6 pagos de 450. Seis meses sin intereses en Hermanos Vázquez. ¿Cómo funciona Always Ultrafina? Always Ultrafina tiene un único centro absorbente que convierte al líquido en gel. Así, puede absorber hasta 6 veces más de lo que necesitas, protegiéndote mejor que cualquier otra tuya. Always Ultrafina. Toda la confianza, ninguna evidencia. Solo Gamesa logró hacer la piña tan deliciosa. Nueva Florentina Tarta. Un placer irresistible. La venta extraordinaria 2002 te ofrece los precios más bajos que nunca. Escoge un Chevy a tu gusto, incondicionalmente tuyo. Estrena el nuevo europeo Corsa. Es tu vida. O un Astra. Conducción irresistible a un precio irresistible. Ven a tu distribuidor general motor siempre allá. Chevrolet, siempre contigo. No, 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 no Gracias.